¿Qué tal? Sabanuchis Gamer, yo soy Dracón y me acompaña en este rincón del gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder Latino? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo rincón, yo soy Poder Latino. Y bueno, vamos a darle en este nuevo episodio, ¿no? Así es. Vamos a hablar, mi querido Poder Latino, sobre un tema que está de moda hoy en día, que es hablar de este juego que se acaba de lanzar. Bueno, ya tiene un ratito que se lanzó en enero, a finales de enero, en el 19 de enero de este año. Y es un gran juego que le hemos metido horas y horas y le hemos invertido varios, varios, varios tiempo. Le hemos invertido tiempo en este juego, que la verdad ha valido la pena jugarlo, lo estamos disfrutando y el título se llama Ball World. Vamos a hablar de este rincón del gamer, muchachos. Y aquí, iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar de este juego que si aún no hay gente que no lo conoce, hay gente que todavía no lo ubica y es un grandísimo juego que está rompiendo las redes, los videojuegos, ahorita es uno de los juegos más jugados. De hecho, ya rompió el record de los juegos más jugados en Steam, en PC, y es el juego de Ball World, así se llama el título, Ball World. Para aquellos que lo quieran jugar, están las plataformas de Steam, en otras plataformas como Xbox, creo que es multiplayer. Nosotros lo podemos jugar, esta compañía de IDC Games. Y bueno, mi querido Poder, ¿qué opinas del juego? Tus dos primeras, ¿cómo se puede decir? Tu primer acercamiento, tu primer acercamiento, tus primeras impresiones con este título, Poder. Ah, pues está muy chingón. Muy bien. No, fíjate que cuando vi el nombre, pues el nombre no te dice nada, no realmente. Como que no te da una pista de lo que son. Entonces, cuando ya dije, no, pues si vamos a descargarlo, a ver qué pedo, pues veo la carátula, un poquito la descripción y todo eso, las imágenes que te ofrece al momento de descargarlo. Cabe mencionar que yo lo descargo por medio de la plataforma de Xbox. ¿Cómo se llama Xbox Ultimate? Bueno, la madre está. Game Pass. Por Game Pass, que como ya compran el nombre, ya no sé ni qué pedo. No, 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 sigue siendo Game Pass. Bueno, nada más para aclarar la parte de... El game, lo único que se actualizó fue la Xbox Live, Xbox Live Gold, ¿te acuerdas de esa? De esa membresía. Nada más, fue la única que cambió el nombre a Game Pass Core. Es la única que cambió. Todas las demás siguen siendo las mismas, el Game Pass y el Game Pass Ultimate. Entonces resulta que yo empiezo a indagar este pinche juego, no sé, como que a ver qué pedo, se ve coqueto, vamos a ver qué onda, no sé. Como que no me llamaba mucho la atención gráficamente, dije, está medio raro, no sé, no sé, las imágenes que llegué a notar al momento de la descarga. Cuando yo me incorporo con ustedes, este, para jugar, empiezo yo a leer la, el, hay un apartado que se llama, ay no recuerdo cómo se llama, pero es un apartado, una pestañita que te da el, los controles, los mandos, para qué sirve cada botón, qué tienes que hacer, etc. Ajá, como, como un tutorial, pero no se llama tutorial, no recuerdo bien el nombre. Este, tiene un nombre específico ya en el menú precisamente. Entonces ya me lo empecé a leer y ya medio ya, supe más o menos qué pedo, no, que tenías armas, tenías precisamente esas esferitas, podías combatir, crear cosas, construir, pero no te dice qué, no, así como que, qué, 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 qué vas a construir, cómo está el pedo, qué esferas, para qué esto, para lo que usa, madera, todo el pedo, no, te empecé a decir. O sea, cuando me incorporo con ustedes, empiezo yo a jugar. Gráficamente reitero, así como que, bueno, digo, a lo que uno está esperando o acostumbrado hoy en día gráficamente, ¿no? Entonces, pues eso, así como que, bueno, vamos a ver qué pedo. Me gustó mucho, a tal grado que me atrapó, este, el tema, por ejemplo, de que es como mundo abierto. ¿No? Digo, no, no me he ido hasta San Juan de la Chica, pero por lo veo, creo que sí te puedes ir lejos, 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 de tu, ¿cómo se llama? De tu aldea, ¿no? Ajá. Este, bueno, y ahorita tú los pondrás en contexto sobre la historia del juego, pero yo, por ejemplo, pues, bueno, hablando de la jugabilidad, pues sí, este, la verdad sí me gustó un chingo. Porque, pues, estás en mundo abierto, pues, necesitas más bien construir ciertas cosas, ir desbloqueando tus niveles para desbloquear más, tanto herramientas como armas, como cosas que vas, este, desacetando y ocupando durante todo el, tu transición en el videojuego. Y, y es como, es ahí tengo la duda, no sé si sea, eh, vaya relacionado directamente con algo de Pokémon, o simplemente fue alguien que dijo, chinga su madre, ¿no? Voy a robarme la idea, porque, pues, creo que fue eso, ¿no? Claro, caso que no sea de la misma línea, este, pues sí, como que, que aplico la de, me gusta tu idea, lo aplicamos para acá, pero bueno, eh, fíjate que sí está interesante, no está aburrido porque tienes esa libertad de, de ir para allá y para acá, hacer y deshacer, este, te va marcando objetivos que tienes que ir, eh, realizando para obviamente subir de nivel, y ya mientras vayas subiendo de nivel, pues ya obtienes más, este, no recompensas, como si, ah, eh, de más nivel te empiezas a desbloquear más cosas, ¿no? Que necesitas tú para seguir avanzando, pero sí, la neta es de que la jugabilidad es ligeramente torpe, pero siento que lo entorpece más la estabilidad de conexión entre plataformas, que eso cabe mencionar y recalcar que te lo anuncia desde que abres el juego, te dice esta madre, esta prueba, eh, va a tener errores, no te emputes, ¿no? Casi, casi te dice, eh, y pues, salvo esos horrores, pues, pues, jala bien, o sea, a pesar de todo eso, jala chido, no, no, no tengo quejas ante ello, y más, pues, sabiendo que ya te lo, te lo anuncian desde el principio, ¿no? Pero sí, es un, es un gran juego que, mmm, mmm, puede, puede llegar lejos, no sé, no sé, ¿tú cómo ves? Bueno, pues, para el, para el World, para mí, este, mi primera impresión, me, me llamó la atención porque había escuchado una noticia de este juego que había sido la copia de lo que fue, eh, Pokémon, se robó varias ideas de varios juegos, en particular de, de Pokémon, pero, eh, su principal fuerte, su principal punto fue de que, al final de cuentas, eh, este es un juego de supervivencia en mundo abierto, en el cual, pues, vas, empiezas en una, empiezas en una isla, vas capturando, eh, estos, eh, porque no son Pokémones, son como, eh, en el juego se llaman Pals, pero son como, como, si iniciaras un juego, animalitos, como si, si iniciaras un juego de Ocho de Empires, y empiezas en, en un mundo clásico, sin ropa, tienes que ir evolucionando, tu, tu, tu tecnología también, entonces, eh, si, a lo mejor la apariencia, los skins de los, de los Pokémones, a lo mejor, ahí sí, había que debatirlo, sería para otra cuestión, pero en el modo del juego es completamente diferente, eh, es un poquito más apegado a lo mejor a los que les gustan juegos como Minecraft, ahí sí podría creer que es, es más apegado a Minecraft que a Pokémon, pero sin llegar a ninguno de los dos extremos, gráficamente, tiene razón poder, eh, quería, quería mencionar este apartado, y por eso ahorita lo tengo que mencionar, gráficamente cuando lo ves el juego es muy similar, pero muy similar como cuando nació Fortnite, ya sabemos que Fortnite gráficamente evolucionó, pues, es uno de los muy pocos juegos que gráficamente evolucionó, eh, eh, exponencialmente, este, fue creciendo, madurando muy bien el juego de Fortnite, eh, cosa que muchos juegos no han hecho, pero en el caso de Power World, así empezó Fortnite, con esos gráficos muy austeros, muy caricaturescos, etcétera, y fue evolucionando, no sabemos, no sé, no puedo predecirlo, decir que Power World, pues, vaya a tener esa misma tendencia que todo Fortnite, lo que sí es que Power World, a pesar de que es una versión beta, va avanzando bien, va evolucionando de una manera muy, muy, muy padre, es un juego que la verdad, eh, a pesar de que es un estudio indie, eh, de Pocket Power, eh, es un juego que la verdad ha, 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 ha jalado gente, ha llamado la atención, y fíjate que nada más está en plataformas de Xbox One, Xbox Series X y S, y, eh, empecé en Windows, ¿no? No lo tenemos para otras consolas, eh, hay crossplay entre estos, estos juegos, y la verdad es que sorprende, porque en Steam tiene una calificación 9 de 10, o sea, es el juego casi perfecto, y eso que está en la versión beta, o sea, tenemos que mencionar ese apartado, poder, que está en la versión beta, en Vandal, que es una, una página que se dedica a, 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 se me fue la palabra, a calificar, a, a revisar juegos de España, tiene calificación 10 de 10, al 90% de, 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 de los videojugadores en Google, han mencionado que les gusta este juego, o sea, siendo la versión beta, tenemos grandes calificaciones de este juego, que la verdad es que sí, ahora voy a decir mi opinión, la verdad es que es un juego muy entretenido, que te, 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 te quita mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, para ir, eh, avanzando y evolucionando, no es un juego que, que, que evoluciones de la noche a la mañana, en un dos por tres, eh, no hemos llegado, al menos nosotros, eso tenemos que confesarlo, no hemos llegado al momento en el que, en el juego te menciona, o en los trailers, hemos visto, en el cual hay ciertas armas, están disparándolos, hasta los pals, usan armas y todo, hay tecnología bien avanzada, nosotros no hemos llegado a ese punto, de hecho, estamos en una época muy, muy primaria del juego, no estamos avanzando bastante, porque necesitamos horas, y horas, y horas, y horas del juego, ir explotando todas las islas, así, ir, ir venciendo jefes, eh, con grandes niveles, y la verdad es que nosotros, nos estamos llevando nuestro tiempo, nos lo estamos llevando con calma, poco a poquito, entender para qué sirven las armas, para qué sirve lo que estás construyendo, que, que eso también, esa diversidad de la construcción, me, me encanta poder, porque no se limita solo a una cosa, aún, eh, no hemos construido muchas cosas, y hemos construido otras tantas, y la verdad es que hay cosas que hemos construido, y ya aún, no hemos entendido para qué sirven, o para, o en qué nos pueden ayudar, eh, tan simple, teníamos, tienes un, empiezas con un pico de piedra, y una, hacha de piedra, y vas, vas aumentando tus niveles, conforme vayas cazando pals, y conforme vayas, este, eh, construyendo, y conforme vas avanzando, vas adquiriendo niveles, puntos de nivel, para ir desbloqueando otras, eh, eh, mejoras, eh, como se puede decir, de construcción, y de herramienta, eh, evolucionando, y ya puedes construir un pico, y un hacha, ahora de metal, ¿no? vas, 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 tienes que ir por recursos, que eso, eso es la parte, no sé si decir tedioso, o la parte entretenida, cada quien lo verá, eh, el que tienes que ir, pues vete por tantos de piedra, ahí vas a ir a picar piedra, que se lleva su tiempecito, vete por madera, tienes que ir por madera, e irla recolectando, hasta que tienes tus pals, que ese también, como que todavía no nos queda muy claro a todos nosotros, creo yo, que tienes, haces tu, tu mina, haces tu, tu, tu aserradero de madera, valga la redundancia, pero no tienes mucha producción, ni tanto de, de, de piedra, como de madera, ¿no? como que, si sentimos, nosotros, no sé tu poder, sentí que nos dieron más, eh, madera por fuera, que en tus propias construcciones, pero bueno, a lo mejor son cosas, detallitos, como bien dijiste, que hay que mejorar en el juego, y ya en la experiencia de jugabilidad, para concluir, creo que es un juego, que la verdad, si nos ha dado, en estas primeras, eh, semanas, de, de inducción, nos ha dado bastantes satisfacciones, alegrías, diversión, eh, que hay que cuidar, ¿no? porque solamente, no solamente es, eh, el, el jugar, explorar, construir, y, y cazar, no, también hay que tomar en cuenta, de, que te mueres de frío, que te mueres de hambre, que te mueres cansado, porque si te metes a nadar, ya te quedas sin energías, ya nos pasó a poder, y me pasó a mí, este, que, si te, 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 te vientas, eh, si vas a cazar a un enemigo, y tiene mayor nivel que tú, y no tienes las herramientas, o las armas apropiadas, vas a morir, sí o sí, entonces, todo eso, tienes que ir cuidando tus palas, también se mueren de hambre, hay que construirles, este, algunas, eh, ahí, construcciones, valga la redundancia, para que puedan comer, para que puedan dormir, tú también tienes que dormir, o sea, todo afecta en este juego, las construcciones, ir armando, ir creciendo tu, tu fortaleza, por decirlo así, eso me agrada mucho, y, ya, nada más para concluir, por poder, me encantó, y tenía que mencionarlo, el menú, del inventario, que está muy bien, está un poquito confuso al principio, o, 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 bueno, esa línea de aprendizaje, te, te la vas dando el juego poco a poco, porque una cosa es tu inventario, y otra es lo que te equipas para, para talar, para cazar, para todo eso, ¿no?, en tu cuerpo, entonces, son los aspectos diferentes que vas, y aparte, tienes que ir mejorando, no solamente tu habilidad de, en la construcción, en la tecnología, también tienes que ir mejorando, en, en las habilidades de tu personaje, en tus puntos de energía, de resistencia, de ataque, de defensa, en la velocidad de trabajo, y en la velocidad de, en la carga, ¿no?, cuánto puedes cargar más, eso también lo vas mejorando en tu personaje, entonces, también tu personaje físicamente, por decirlo así, también tiene mejoras, eso me agradó, los PALs, cuántos PALs tienes capturados, la tecnología, que es la construcción, es que les decíamos, y todas las herramientas que vas evolucionando, la PALpedia, que es, eh, todos los, los PALs que hay, y bueno, lo último, de este menú, eh, que, que es el gremio, ¿qué es el gremio?, pues todo tu grupo de amigos con los que estás, estás en el mismo clan, ¿no?, en el mismo lugar, para, para evolucionar tu aldea, entonces, eso me agradó poder, creo que es un gran juego, creo que hay que seguirlo probando, los PALs, también no hemos hablado de la diversidad de PALs, eso te lo voy a dejar a ti, porque creo que esa parte es importante, Pedro, poder, que, ¿cómo has visto tú los PALs?, en esta de gran diversidad, que, voy a decir gran diversidad, pero de los muy pocos que has visto tú, o sea, yo ya vi bastantes PALs, yo al menos he visto como unos, eh, alrededor de 20 PALs diferentes, más o menos, ¿tú cuántos has visto así de entrada?, porque eres el más, digamos que el más nuevo en este juego, así que recuerdes. Encerrarlos ahorita en un número, no, pero te puedo mencionar así rápidamente, ¿no?, encuentras desde los básicos, que es como una especie, bueno, como que van relacionados a, me parecen a gallinas, me parecen a borregos, que es como que lo que encuentras a diéces siniestra, encuentras por ahí alguno que otros, se llaman gatos, tipo gatos, este, encuentras ya más esporádicamente a los zorrillos, que vienen como con lumbre un pedo así, eh, ya más profundo en el bosque encuentras, no sé que sean estas madres que parecen como honguitos, así bien chaparritos, no sé, no sé. Como caracoles, hay unos que parecen caracoles, hay unos que parecen como catarinas, eh, catarinas no las he visto, capturé, perdón, hace un par de días capturé una llama, las llamas, el otro que también parece venado, que parece venado de colores. Ese no lo he visto, ese no lo he visto, me pareció ver como un tipo, creo que es ese, creo que sí, que parece como, o sea, unicornio. Unicornio también. Está muy colorido, entonces a lo mejor era diferente al venado. Es que, yo digo que es venado por los cuernos, lo identificas por los cuernos, porque tiene exactamente los mismos cuernos que un venado. Creo que había uno tipo unicornio, ¿también existe el unicornio o será el venado? No recuerdo bien, recuerdo que era muy colorido, eso sí. No lo recuerdo. Pero bueno, está un pincho mamutzote, que le quiero dar en su madre, pero pues es nivel, quién sabe cuánto, treinta y tantos, y nosotros somos nivel menos diez, entonces está cabrón. Para capturarlo, pues sí tienes que estar precisamente checando eso, tu nivel, para que no puedas perder la batalla. Ah, porque eso también le acabo de mencionar. Cuando tú quieres capturar un paul, que son estos pinches animalitos, tienes que darles unos putazos para poder capturar la esferita. Pero en este proceso, obviamente, el paul no va a decir, ah, sí, güey, pues dame la madre, pues se va a emputar, y te va a querer dar en la madre también. Ojo, si viene acompañado con más borregos, con más gallinas, o sea, bueno, con más de su especie, porque luego vienen manadas, pues se unen y entre todos los que están ahí te están dando en la madre, mientras tú estás pegando el ojo para capturarlo, eso también está chido. Pero sí, yo creo que he visto alrededor de unos, ahorita que lo estoy meditando, alrededor de unos diez, yo creo, más o menos. Y en el muy poco juego que has aventado, ¿no? Que no han sido más de diez horas. No, muchísimo menos que eso, o sea, yo creo que me ha aventado, no sé, la mitad o no sé, no sé. O menos. Es que el tiempo se te va de volada, carajo. Además. Cuando menos te das cuenta, puta madre ya, se te fueron ahí las horas. Este videojuego, ¿sabes cómo lo relacionó? Con la comida. Este juego es como el glutamato monosódico, así tal cual. La comida, tú le echas glutamato monosódico, vas a ver rica, sea lo que sea. Este juego exactamente eso, tiene glutamato monosódico, que no sé qué tiene, pero te clavas, güey. Te clavas y ahí estás bien metido. Es un buen juego. Creo que para hacer ahorita la versión beta, va por buen camino. Esperemos que ya cuando salga el título ya bien, bien, bien hecho y derecho, que parece que todavía le falta un poquito de tiempo, porque si hay que corregir por ahí varios detallitos, muchos detallitos, pero a pesar de eso te entretiene y te sigue divirtiendo y gustando, ¿no? Entonces habría que ver cómo finaliza y esperemos que la rompa. Y pues qué mejor que una empresa indie que no es una gran desarrolladora. Haga un pinche juegazo de ese tipo. Así es. Pero nada más para concluir y cerrar este rincón poder, nada más mencionar las partes también negativas que nosotros nos hemos enfrentado al juego. Número uno para ti. Bueno, vamos a empezar contigo. Yo ya tengo las mías. Entonces dime cuáles son tus partes negativas, partes que te no te incomodaron, pero sí te abrumaron, te cortaron esa experiencia del juego. ¿Cuáles fueron? Creo que hace falta un poquito más a fondo una especie de tutorial modo de juego. No nada más que te digan textualmente cómo se les hace, ¿no? Que te digan, por ejemplo, tu barrita de energía para que no... Precisamente yo me morí ahogado porque no entendía lo de la barrita, ¿no? O sea, bueno, sí, más bien sí lo entendía, pero pues así como que pues me valió madres. Y hasta que me acordé que también te pasó. Dije, puta madre, pues a mí ya me pasó lo mismo que este. Ya me morí. Ya me ahogué. Y comprendí ese tipo de cosas. La barrita de la sangre, la barrita del hambre. Ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, el cómo construir, para qué, el acceder al inventario, cómo manipular. Porque a mí se me hizo un poquito confuso el tema de que tú mismo te tengas que quedarte en el inventar. Esos son unos comandos un poco confusos. Porque tienes que meterte al inventario, apretar un cierto botón y elegirte, ¿no? Porque también tienes que darle, como bien lo dijiste, darle de alimentar tus palos. Entonces, entiendo también que esa parte a lo mejor puede ser importante el tema de, ajá, al momento de generar los comandos de programación ahí en el videojuego. Pero creo que también hay una parte donde lo puedes facilitar. En fin, los bugs, los clásicos bugs que los pinchos se quedan por ahí trabados, ¿no? Que se atoran. Que por un lado dices, pues está chido, porque pues ya los puedo capturar mejor. Pero los que son tuyos que te están ayudando ahí en la misma aldea, pues ya como que dices, no mames, güey, qué pedo. Ponte a chambear, culero. También eso que yo he visto que ustedes, bueno, eso te lo dejo a ti, ¿no? Con lo de los más, porque yo todavía no saco parts para que me ayuden a la chambita. Este, y otra cosa que me abruma es de que cuando necesitas construir algo, te falta un chingo de material y luego tienes que ir hasta casa de la chinga. Bueno, no tan lejos, pero si tienes que alejarte un poco para poder conseguir esos materiales, ¿no? Principalmente la madera. La piedra la consigo, lo he encontrado más rápido, más cercano. Pero la madera sí como que si tienes que irte más para allá, el otro pinche palladium, nopalium creo que se llama, que es igual una especie de piedra, como que también medio se esconde, medio lo puedes encontrar fácil, como que no. Eso es así como que me quedo de, o sea, sí, pero no, o sea, sí está chido, pero pues no me mandes hasta la chingada, porque tengo que regresar. A lo mejor también es parte del juego, ¿no? Parte de que le inviertas ese tema del tiempo. Y también lo que te iba a comentar, habría que, a lo mejor ya lo hicieron, no sé, esas que ustedes arman con los palls, a lo mejor habría que meter un pincho cerradero sobre que hay un montón de árboles, ¿no? A lo mejor ahí funciona, a lo mejor no se puede, no sé, como que hay que hacer ese tipo de pruebas, porque no nos hemos inmersido tanto. Es que se supone que tu zona, de tu área, de tu castillo, tu comunidad, tiene una frontera, es un círculo azul, no sé si lo has llegado a ver. O sea, entonces hay veces que de tus herramientas o tus construcciones no te deja construirlas, valga la redundancia, fuera de, o no te deja salir a los palls que ya capturaste, que están trabajando para ti, no salen de esa frontera. Entonces, habría que ver, o sea, todavía nos falta profundizar en ese punto y por eso es que no construimos fuera de, por eso si te das cuenta está como que todo amontonado. Sí, adentro, sí. Entonces, habría que ver, como bien dijiste tú, si a lo mejor esas minas, esos aserraderos construidos donde hay árboles, que también hay que mencionar esto, o sea, no porque tú, como juego de Ash of Empires, sino porque tú estés talando árboles en una zona, quiere decir que ya te quedaste sin árboles ahí. Como que día a día se van, voy a decirlo así, respawnando los árboles, ¿no? Los recursos, más bien los recursos son ilimitados, ¿no? Entonces no hay problema en ese sentido. Creo que ese apartado, nada más para concluir tu comentario, el de ir tan lejos y regresar, creo que esa es la parte medular del juego, de que no lo tengas tan fácil, sino que tengas que ir y regresar y buscar la forma de transportarte. Yo lo dejo en ese, yo lo entendí así, el juego, ¿no? Que esa es la dificultad. De entrada, de entrada. Bueno, a mí mis puntos malos ya para concluir poder fue lo de, empezando con la temática de, de entrar al lobby, que alguien cree el lobby y eso digo lobby entre comillas porque no hiciste ningún lobby, sino que entras con tus compañeras a fuerzas por un código, ¿no? O sea, como que me gustaría que este es tu mundo o este es tu gremio, como lo llama el juego, y que te quede ahí y inicies tu partida, ¿no? Y no estar esperando al anfitrión y que te pase el código para poder ingresar a la partida. Eso sí me molesta un poquito. Segundo punto que me molestó bastante, no sé si lo mencionaste, fue el apartado de que estás jugando y de repente por ratos te desconecta. ¡Pum! Se va, ¿no? Ah, es cierto, ¿no? No nos ha pasado muy seguido, pero sí. Sí, sí, ya a mí al menos ya me sacó dos veces en dos partidas diferentes. Y por último, pero eso creo que es obvio por el servidor de un estudio indie, pero como tiene el respaldo de Xbox, creemos que pueden prestarle los servidores para que esto se solucione en un futuro, no sé si inmediato o prolongado. Y por último, como bien dijiste tú, Poder, los bugs, es un juego que está en desarrollo y por eso hemos visto bastantes bugs, ¿no? Tanto de ataque, como en los pals, como en la construcción. Inclusive hasta cuando vas avanzando, vas escalando, cuando quieres brincar, como que de repente hay un lagueo, hay un bug, y ah, también el apartado también del lag, de repente se laguea el juego. Entonces son puntos que hay que mejorar en el título y que yo creo que una vez puliditos, una vez refinados, podemos disfrutar un gran título. Espero que los creadores de esta compañía de IDC Games los esté tomando, esté tomando notas, esté dando cuenta de esas situaciones para que cuando salga el juego de manera oficial, porque hay que recordar que ese juego también se vende, está gratis en Game Pass, pero se vende el juego, está alrededor de unos 500 pesos, porque es una compañía europea. Vamos a ver cómo nos va y que ya por último, no se meten problemas de demanda con esta compañía de Nintendo y los Pokémones, porque están estudiando en Nintendo si los demanda o no los demanda por ahí. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, mi club poder. No, 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 ninguno, nada más que, pues, ¿qué les puedo decir? Pruébenlo. Pruébenlo. Y ya ustedes mismos se darán cuenta que ese es un juego que te atrapa, te envicia, la neta. Es un gran juego. Va por buen camino. Y sí, también era lo que estaba yo meditando, bueno, más bien pensando, que sí como que tiene mucho riesgo por parte de Nintendo, pero vamos a ver cómo evoluciona y qué es lo que pasa. Así es. Pues vámonos, poder. Vámonos. Pues bien, chicos, este fue el Rincón del Gamer. Hablamos del juego de Power. Pruébenlo, disfrútenlo. Estas fueron nuestras impresiones. Nuestra opinión del juego que probamos nosotros. Y ya ustedes nos dirán en la caja de comentarios qué tal les gustó. Y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, poder. Bueno, vanita que nos vemos una vez más. Yo soy Poder Latino. Gracias por llegar a este momento de este clip. Y pues bueno, si te gustó todo esto, todo esto que hacemos, no te olvides de hacer todo lo que nos va a decir el nombrecito de acá. Y si no, simple y sencillamente mándanos todo tu hate, tus comentarios y tu mala vibra al correo cállese el hocico arroba tuscremitas.com Así que nos vemos en la siguiente. Y recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que podamos hacer más videos como estos y no nos den alaj a la hora de jugar. Yo me despido sin antes decirte felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete!